En el día de hoy, en la sala número uno de la Cámara del Crimen, se llevaron adelante los alegatos en el marco del juicio en el que se investigaba la muerte de Flores, ocurrida en agosto del año 2014. Ante esa situación, la fiscal Federick solicitó que Alexander Abasto sea considerado coautor responsable por el crimen de Flores, teniendo en cuenta que ayer Ramón Abasto, hermano de Alexander, había acordado una pena de 12 años y 6 meses de prisión efectiva en la unidad penal número uno. Pero Alexander, al momento de ocurrido el hecho, tenía 17 años y por lo tanto la sentencia definitoria con respecto a su participación la va a definir el juez de menores. Por otra parte, hay que mencionar que la fiscal Federick también hizo mención a lo que ocurrió en el día de ayer, ya que se presentó un menor de 15 años quien él mismo se autoincriminó en el hecho y dijo que fue el autor de los disparos que le dieron muerte a Flores. Ante esta situación, la doctora Federick pidió que los padres de este menor de 15 años que se autoincriminó sean considerados en una causa por falso testimonio. Más allá de la capacidad que tenía del joven a Alexander, Alexander Abasto, en el hecho, ya que al tiempo de estos hechos, como supe de la partida de nacimiento, tenía 17 años, lo que exige un tratamiento especial, una consideración de la mutabilidad. Pongo que voy a solicitar que se lo declare autor o autor, material y responsable, del delito de domicilio simple o autoría. Se remite a la sentencia de cóminos de menores para que se proceda a la correspondiente integración. Y finalmente, reitero, el pedido de que se cae en los testimonios de la declaración de la señora Teresa Alicia Gobiak y el señor Juan Pablo Caramil para iniciarles la correspondiente. Muchas gracias.